Solo lo único que le han cambiado son las tablas, el puente por todas las tablas que tiene son 5.011 tablas. Esos cables que dicen son cables de viento, porque el puente no se balancea de lado a lado. Para eso crees que se ve ahí, eso fue lo que le reformaron, con la de madera, ¿eso crees? Sí. El ingeniero murió para el incontente de insular y cáncer de cirugía en el higo de tanco de bebé. Claro. Nació en Medellín en 1903, a la edad de 60 años, nació en el 1850 y murió en el 1903. Esos cables son cables de tensión. Ya, vamos por acá para que vean cómo está hecha la torre, sostenida en pura madera. ¿Oh, de pura madera? Sí. Esos cintos lo tuvieron que colocar para que no le cayera sol y agua. No. 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 No.